a la directora de deportes y a nuestro director de cultura. El día de hoy estamos acá presentes porque palabra empeñada es palabra cumplida, por lo cual nosotros queremos anunciar y volver a invitar a la población alteña, paseña, boliviana para la inauguración del mejoramiento de nuestro querido estadio de Villa Ingenio. Se han realizado muchos trabajos y por supuesto la población tiene que enterarse, se ha hecho una inversión de aproximadamente 13 millones de bolivianos. ¿Qué es lo que se hizo? Se ha realizado el equipamiento de nuestro querido estadio, estamos hablando de las luminarias LED que se han implementado en 10 torres metálicas en nuestro estadio. Son 5 torres por cada lado, son luces LED, además que contamos con un generador, su propio generador. Por otro lado también, el día miércoles 20 de diciembre vamos a inaugurar una gigante pantalla, pantalla LED, es una pantalla que mide de largo 12 metros y de ancho 7 metros. También vamos a inaugurar todo el circuito de sonido, estamos hablando del sonido voz profesional, por lo tanto nosotros queremos invitar a la población en su conjunto para que pueda ser parte de esta chaya, de la inauguración de las luces, de la inauguración de todo este equipamiento. Invitamos a la población el día miércoles 20 de diciembre. Las puertas de nuestro estadio estarán abiertas desde las 4 y 30 de la tarde. El ingreso es totalmente gratuito, contaremos por supuesto con buena música, estaremos juntamente al gran matador y estaremos también con la magia del grupo Euphoria, pero también tenemos una sorpresa y por eso Always Ready está acá presente. Yo le voy a dar la palabra al presidente Andrés Costas para que nos pueda dar los detalles de este partido amistoso de carácter internacional que se va a jugar ese día. Bueno, primeramente, para mí es un placer poder estar al lado de todas las autoridades de la Ciudad del Alto. El club Always Ready expresa su gratitud hacia las autoridades que por primera vez en la historia del deporte en la Ciudad del Alto deciden creer en el fútbol, deciden creer en el deporte. Nosotros como institución estamos muy agradecidos de que se haya escuchado al pueblo de la Ciudad del Alto y se haya realizado una inversión importante, significativa, para que el deporte de la Ciudad del Alto pueda mejorar. Sabemos muy bien que recibiendo un torneo internacional y siendo sede del mismo, vamos a potenciar la economía de toda la Ciudad del Alto. Estamos muy agradecidos y el club Always Ready también quiere invitar a todos los hinchas del fútbol boliviano, a todos los hinchas de nuestra institución que partido tras partido apoyan a Always Ready a que este día miércoles a las 6 de la tarde puedan asistir a la inauguración del Estadio de Villingenio, del estadio más importante que tiene la Ciudad del Alto. Ahora se va a jugar ahí un partido, ¿quiénes van a jugar por favor? Bueno, vamos a poder disputar un partido internacional, va a ser el primer partido internacional con luminarias, Always Ready, va a enfrentar a Gimnasia Esgrima de Jujuy, un partido muy bonito, vamos a contar también con invitados especiales, jugadores que han hecho historia en la Ciudad del Alto, que han cumplido objetivos, que ya no son parte del equipo, son exjugadores, pero que van a estar también recibiendo el cariño de toda la gente, como es nuestro querido Eduardo Puña, Marcos Ovejero, que ha podido salir campeón, la primera estrella que ha podido obtener el deporte de la Ciudad del Alto, y vamos a contar también con Augusto Andávez, un jugador muy reconocido, muy querido por toda la afición alteña. Va a ser un partido muy interesante, muy lindo de ver, pero sobre todo quiero decir a toda la hinchada de Always Ready que este miércoles comienza la Libertadores. Desde este miércoles vamos a empezar a trabajar para que Always Ready pueda disputar todos sus partidos internacionales en casa, para que toda la afición demuestre que merecemos jugar Copa Internacional en la Ciudad del Alto y que somos muy buenos anfitriones, recibiendo a toda la gente también de Argentina, he recibido bastantes llamadas también de la embajada que va a estar asistiendo para poder presenciar este partido. Andrés, justamente hablando de ese tema, Andrés, estamos en vivo para la Fulgurmanía. ¿Qué detalles faltan para que justamente se pueda jugar a la Copa Libertadores de América en Viringenio? La obra grande ya se ha hecho, lo indifensable, pero ¿qué es lo que más falta corregir? Bueno, son detalles pequeños que lo estamos trabajando. Como lo decía, las autoridades están trabajando incansablemente para cumplir con este desafío de albergar por primera vez un evento internacional de esta magnitud en nuestra Ciudad del Alto y estamos completamente seguros de que vamos a cumplir con todos los requisitos. También como Club Always Ready estamos haciendo las gestiones mediante Comebol para que pueda venir la empresa Arena y hacer la homologación del estadio, entendiendo también que es un estadio que cuenta con todas las características que requiere y emana Comebol para practicar el fútbol a nivel internacional y estoy convencido de que en febrero vamos a poder hacer buenos partidos y vamos a hacer historia por primera vez en casa, que era lo que realmente anhelábamos y soñábamos ya hace mucho tiempo, ¿no? Presidente, ¿apoyo y disposición muy importante de la alcaldesa de la Copa hacia el fútbol en la Ciudad del Alto? No, indudablemente, como lo decía, y Always Ready es un club muy agradecido hacia las personas que realizan un aporte, un aporte que va a quedar por siempre, ¿no? Que va a quedar para todo el pueblo de la Ciudad del Alto y como decía, Always Ready desde que ascendió al fútbol profesional trató de que pueda haber luminarias, de que mejore el estadio, pero no habíamos sido escuchados hasta que nuestra alcaldesa asumió y bueno, gracias a todo el apoyo de nuestra querida alcaldesa vamos a poder decir misión cumplida, tenemos luminarias y estoy seguro de que se va a beneficiar toda la economía de la Ciudad del Alto recibiendo equipos internacionales soñemos, soñemos de que en el sorteo nos toque equipos importantes de Argentina, de Brasil y estoy seguro de que también como institución vamos a hacer una inversión importante para que el equipo esté muy bien reforzado y así podamos pasar a fase de grupos, que es un objetivo importante y así garantizar por lo menos nueve partidos de nivel internacional este 2024 ese es el objetivo, nosotros como institución igual estamos trabajando de manera incansable para cumplir con esa meta Andrés, para Zona Mixta, ¿qué manera de adelantar la Navidad con un partido internacional aquí en la Ciudad del Alto con fiesta de por medio, con un equipo reconocido también en Argentina? Sí, la verdad que sí, queríamos traer un equipo competitivo un equipo de nuestra hermana Argentina y sabiendo también de que es la mejor manera de poder inaugurar estas luminarias que tienen un objetivo de poder albergar partidos internacionales y estamos muy contentos de haber recibido la aceptación de este gran equipo y de esta gran institución que va a poder estar acompañándonos en esta fiesta para toda la Ciudad del Alto y en este día histórico para todo el deporte no sólo de la Ciudad del Alto sino de todo el departamento de la Ciudad de La Paz Presidente, estamos en medio para Herbol ¿en qué condiciones se encuentra el césped de este escenario deportivo de cara a la Copa Libertadores? Bueno, la verdad son palabras técnicas pero te puedo decir que el césped está en las mejores condiciones vamos a trabajar, vamos a también como el güero de apoyar para que ese césped pueda cumplir con todas las características que emana Comebol hay que recordar también que un club tan grande como Palmeiras también disputa partidos internacionales en Copa Libertadores es Copa Sudamericana en su estadio de pasto sintético entonces creo que nosotros vamos a cumplir con las mismas normas y hay jurisprudencia internacional en cuanto al juego de fútbol internacional en este gramado Andrés, ¿existen otros proyectos? mira, tienen el estadio pero acá en la Ciudad del Alto donde se puede construir también un centro de conocimiento además desde Guarina, no sé, escuelas de fútbol ¿hay algún proyecto más en el centro de la Ciudad del Alto? no, claro que sí, no, como lo adelantaba nuestra intención es construir la sede de Orwell Ready el centro de alto rendimiento en la Ciudad del Alto ya contamos con el de Guarina que está próximo a nuestra ciudad pero estamos trabajando en ello, no, seguramente vamos a tener alguna reunión también con nuestra querida alcaldesa para ver cómo vamos a ejecutar ese proyecto permítame reiterar entonces la invitación nuevamente queremos invitar a la población en su conjunto para que nos puedan acompañar en la inauguración de las mejoras que se han realizado en el estadio de Villa Ingenio este próximo 20 de diciembre desde las 16 horas con 30 minutos las puertas estarán abiertas el ingreso es totalmente gratuito vamos a inaugurar la pantalla gigante que solamente hemos visto en escenarios europeos ahora lo tenemos acá en la Ciudad del Alto vamos a inaugurar el sonido un sonido de alta calidad, muy profesional y por supuesto nuestras luces, las luces LED además que contamos con nuestro propio generador les invitamos para que puedan estar presentes estaremos con el Gran Matador estaremos con el Grupo Euphoria y por supuesto con Always Ready que también estará haciendo las delicias del público juntamente a un partido internacional nos esperamos el día miércoles 20 de diciembre repito, desde las 16 y 30 horas la entrada es totalmente gratuita vengan, acompáñennos y sean parte de esta fiesta resaca resaca pero ayer resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería inti es un producto de droguería inti resaca